Voy a llegar a escapar de un canto de lo que es tú Y tú subas la locura, nunca vamos a ir a nadar Y vamos a encontrar otra tarde de tierras banderas Porque no sé que tú, vamos a lograr una cola de vida Y vamos a encontrar otra tarde de tierras banderas